Una noche de fiesta To the party we go Disfruttando la fiesta With my body and soul Una noche infinita Singing, dancing alone Disfruttando la vida We can party on and on Tequila, tomando Yo quiero gozar toda la noche Hasta el amanecer Tequila, yo quiero Tequila, gozar toda la noche So here we go London, New York Miami, tequila Mojito, Mai Tai Dai Kiri, tequila Tequila, tequila Tequila, tequila Tequila, tequila Una noche de fiesta To the party we go Disfruttando la fiesta With my body and soul Una noche infinita Singing, dancing alone Disfruttando la vida Now we can party on and on Tequila, tomando Yo quiero gozar toda la noche Hasta el amanecer Tequila, yo quiero Tequila, gozar toda la noche So here we go London, New York Miami, tequila Mojito, Mai Tai Dai Kiri, tequila Tequila, tequila Tequila, tequila Tequila, tequila DJ Baj Tequila, tomando Yo quiero gozar toda la noche So here we go Una noche de fiesta Baila la noche La 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 dee La 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 dee Dai da Baila la noche La la da da Step to your body And then meet you So Catching my feelings On the floor Three, two, five La la dee La 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 dee La 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 Kissing your eyes Wants in your arms I'm teasing you with my style You in the groove Waiting your mood Guess now I'm coming to you Baila la noche la da Dee da de da Baila la noche la da da Step to your body Step to your body And then meet you So Catching my feelings On the floor La la dee Baila la noce la da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo quiero una locura Parecida a esta atracción Que ya crece dentro de mí Solo tu cuerpo quiero sentir Entre tus besos quiero vivir Abrázame fuerte Quédate cerca de mí Es una loca fantasía Que llegue a nuestra vida Estalla en mi mente Tenerte toda la noche sería La loca fantasía Acércate de mi cuerpo Y pues será lo que será Ya lo siento esa emoción Lo que nace en esta noche Hoy el grito de la pasión Que se libra dentro de mí Solo tu cuerpo quiero sentir Entre tus besos quiero vivir Abrázame fuerte Quédate cerca de mí Es una loca fantasía Que llegue a nuestra vida Una loca fantasía Una loca fantasía es I'ma spread my wind for you ma Una loca fantasía es I'd do anything for you You see what? Uh oh We back again now It's a boyfriend, Eddie boy And a girl till I came I don't think y'all really ready for this though Are we still gonna rock this party up For y'all to know how we really do it Breathe down now Es una loca fantasía Que llegue a nuestra vida Estalla en mi mente Tenerte toda la noche sería Una loca fantasía Acércate de mi cuerpo Y pues será lo que será Allí que volverán No hay guanchú de mi mano Tú eres un trago fresco Forever I'm in love Un mojito con un tequila Pa'l calor Si yo estoy a tu lado Todo sale mejor So let me sing Boom, boom La, 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 la Boom, boom La, 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 la Boom, boom La, 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 la Boom, boom So let me sing Boom, boom La, 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 la Boom, boom La, 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 la Boom, boom La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hoy yo quiero saludarte con mi ritmo Bum bum, todo el mundo se prepara aquí en la arena Bum bum, va sonando esta música que te mueve Bum bum, solo quiero bailar en Cancún Allí que volverán, no hay guanchu de mi mano Tú eres un trago fresco, forever I'm in love Un ojito cubano, tequila pa'l calor Si yo estoy a tu lado, todo sabe mejor So let me sing Bum bum, la 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 la, bum bum La 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 la, bum bum So let me sing Bum bum, la 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 la, bum bum La 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 la, bum bum La 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 la, bum bum Sieht bien, va a la la Bum bum, la 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 la, bum 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 bum, la 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 la, bum bum La 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 la, bum bum, la 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 la, bum 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 bum, la 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 la, bum bum ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no I'm letting you go, I'm leaving you But in my heart, I'm trying to forgive you You're touching my soul, you're leaving me I feel inside the deepest emotion I still remember the moments you spent in my arms I let you know Pictures are fading but you are still coming from deep I feel inside Sha-la-la-la-la, te quiero, la-la-la Te espero, la-la-la, aquí cerca de mí Sha-la-la-la-la, I miss you so crazy But now, baby, I'm saving you here in my heart In my soul The sun on my skin is kissing me And in my heart, I'm changing my feelings And right in my soul, you're creeping me But soon, I find my deepest emotion I still remember the moments you spent in my arms I'll let you know Pictures are fading but you are still coming from deep Feel inside Sha-la-la-la-la, te quiero, la-la-la Te espero, la-la-la, aquí cerca de mí Sha-la-la-la-la, I miss you so crazy But now, baby, I'm saving you here in my heart In my soul Sha-la-la-la-la, te quiero, la-la-la Te espero, la-la-la, la-la Sha-la-la-la-la, te quiero, la-la-la Te espero, la-la-la La-la-la Sha-la-la-la, te quiero, la-la-la Te espero, la-la-la, aquí cerca de mí Sha-la-la-la-la, I miss you so crazy But now, baby, I'm saving you here in my heart In my soul And now, baby, I'm saving you here in my heart I'm saving you here in my heart Oye baby, tú sabes que pasa igual que yo Aquí nadie da el paso pa' decirlo Pero si tú sientes lo mismo que yo Entonces, traes aquí tu cuerpo y conozcámonos mejor Pon la mano arriba, pon la mano arriba Pon la mano arriba, que no voy dentro así a presentar Pon la mano arriba, con la mano arriba Porque yo la veo caminar Por todas las calles de esta bella ciudad Y no le digo nada, creo que está enfadada Quizás cuando le hable decida conmigo estar Porque yo la veo caminar Por todas las calles de esta bella ciudad Y no le digo nada, creo que está enfadada Quizás cuando le hable decida conmigo estar Baby no te hagas la tonta, yo sé que lo sabes El tiempo ya ha pasado así que déjame explicarte Guau, 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 guau que lo vamos a pasar bien Solo déjame rozar tu cuerpito con mi piel Regálame esta noche, hagámosme locuras Te bajaré la luna pa' que sientas como nunca Que ahora ya estoy ready para hacerte volar Después de tanto tiempo solo te quiero enamorar Porque yo la veo caminar Por toda la calle de esta bella ciudad Y no le digo nada, creo que está enfadada Quizás cuando le hable decida conmigo estar Porque yo la veo caminar Por toda la calle de esta bella ciudad Y no le digo nada, creo que está enfadada Quizás cuando le hable decida conmigo estar Sé que usted no está con nadie en esta fiesta loca Cuando quiera recogemos y nos vamos a la gloria Tú estás sola y yo estoy solo Arreglado de todos modos Corre, ven, baila conmigo Porque yo la veo caminar Por toda la calle de esta bella ciudad Y no le digo nada, creo que está enfadada Quizás cuando le hable decida conmigo estar Porque yo la veo caminar Por toda la calle de esta bella ciudad Y no le digo nada, creo que está enfadada Quizás cuando le hable decida conmigo estar Y yo la veo caminar Y no le digo nada, creo que está enfadada Y creo que está enfadada Y creo que está enfadada Quizás cuando le hable decida conmigo estar Y no le digo nada, creo que está enfadada Y no le digo nada, creo que está enfadada Y no le digo nada, creo que está enfadada Y no le digo nada, creo que está enfadada Y no le digo nada, creo que está enfadada Y no le digo nada, creo que está enfadada Y no le digo nada, creo que está enfadada Y no le digo nada, creo que está enfadada Y no le digo nada, creo que está enfadada Y no le digo nada, creo que está enfadada Y no le digo nada, creo que está enfadada La brosa Se baila y entra la ronquilla Y soy bien y entra la caigo La brosa Se baila y entra la ronquilla Y soy bien y entra la caigo La brosa La brosa Parraquilla La brosa Parraquilla La brosa La brosa La brosa Barraquilla sea Baila y en barraquilla Vista y en barraquilla Barraquilla sea Baila y en barraquilla Vista y en barraquilla Barraquilla sea Baila y en barraquilla La brosa Tengo Tengo Marraquellillas Tengo Un gran es la brosa Tengo Tengo Marraquellillas Tengo Un gran es la brosa Ponjon Manu GZ La lá 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 lá, la lá 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 lá, la lá 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 La la lá lá lá, la lá 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 na Baila irá, ella se mueve como yo quiero Mi corazón va a lanzar Bahía, преобuyace un movimiento Dale fuerte Que es bailando muévelo Oh 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 Ven dale y muévelo Oh 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 Ven dale y bózcalo Oh 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 Ven dale y muévelo Oh 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 Oye jaja Fonchon Manu GZ On The Big Jump Mi Latina Ya tu sabes Pa' la disco Y pa' la calle Yeah Ven dámelo Yeah Ven dámelo Yeah Ven dámelo Yeah No olvides dígalo Que ella se mueve Como yo quiero Mi corazón va Latiendo Oh 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 Va solándome su movimiento Ja Dale fuerte Bailando muévelo Oh 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 Ven dale y muévelo Oh 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 Ven dale y bózcalo Oh 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 Vela Bailão мне pro a boca Mediándome sofota Bailando me pro a boca Jugándome pro a boca, bailándome pro a boca Mediéndome sofocas, bailando allá tan loca Jugándome pro a boca, no, no, no La, 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 la La, 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 la Cali, ponte a bailar, que no veo Cali, ponte a gozar, que no veo Cali, ponte a bailar, que no veo Cali, ponte a gozar, que no veo Oh, 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 oh Ven, Cali, muévelo, oh, 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 oh Ven, Cali, bózalo, oh, 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 oh Ven, Cali, muévelo, oh, 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 oh Yo, yo, hey, mi latina, qué linda tú ves Como tú sabes, te doy lo que quieres Siga hasta abajo tumbando a este mambo Manuja Z, pon el beat y lo canto Oye, mami, ¿qué tú quieres? Ponte la pista y demuestra quién eres Dale, dale, hasta abajo, suave, man Ven, dale, muévelo Oh, 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 oh Síguelo Siguelo Vendale, muévelo Vendale, gozalo Baby, damelo Vendale, muévelo Oh, 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 oh Vendale, muévelo Ven Dalí Gózalo Ven Dalí muébelo Bailando muébelo Ven Dalí muébelo Ven Dalí Gózalo Ven Dalí muébelo Oh, 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 oh Una aventura contigo Mami, que yo quiero una aventura contigo Que me llame y que me beses y que sabes conmigo Eh, 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 y que sabes conmigo Eh, 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 mamo No, no pare Ma, 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 ropa Hey, eh, 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 mami Hey, eh, mami, yo esta noche te quiero ver Me ponte ready los dos envueltos en el placer y que suba, suba, suba la temperatura, suba, suba, suba la temperatura. Te lo pide pinche Javi Rodríguez, espera que llegue Nolo, pa' que yo me motive. Vaya ni competencia, entonces deja que queme. Me llamo la doble M y yo pa' que estoy a muerte, curruba. Deja que el raccord te suba, susuda, mami, no te quedes muda. Llama a tus amigas por si quieren y se suman que la fiesta es una cervello pareja y fuma allí. En la tarde a o' que la condiga no. Me llamo pa' que hay. Vámonos traje. Vámonos traje, hazme abandono a tu gloria. Pacho Genso, Pacho Genso, Mano Arriba, Mano Arriba Pucho gansop, pucho gansop, mano arriba, mano arriba Pucho gansop, pucho gansop, mano arriba, mano arriba Pucho gansop, pucho gansop, mano arriba, mano arriba, pucho gansop, pucho gansop Si no das, si vas, si me enganar a tu A mejo one time, si got my mind confused From the way, she got me Every day I think I'm on her Come on, wave, follow me Baby, tell you no, 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 no Mano arriba, mano arriba, pucho gansop, pucho gansop Mano arriba, mano arriba, pucho gansop, pucho gansop Everybody to the left, to the right Everybody to the left, to the right Everybody to the left, to the right Let's get it Mueve tu cuerpo, dale, dale, muévelo Esta noche yo ando suelto Llevo tiempo que busco y deseo So esta noche vamos a hacerlo Dale mami, bebe lo que tú tienes Dale de esa que tú a mí me mantienes Tu figura a mí me enloquece Haz lo que mejor te parece Tú me bebe lo que no sé qué hacer Todo lo que yo llamo una mujer Cuando tú vayas tú tienes el poder Suba la mujer hasta el amanecer This is a conversation, yeah Go just pay attention Bring that body next to me I promise you will be the queen of our dream Just give me one eye I'll show you what is the light Just one eye And all my pain will be alright Mano arriba, mano arriba Pocho queso, pocho queso Mano arriba, mano arriba Pocho queso, pocho queso Margarita, Margarita Pucho queza, Pucho queza Tu huevo, dale, dale, muévelo Esta noche yo ando suelto Llevo tiempo que busco y deseo Si esta noche vamos a hacerlo Toca de la boca, el olor de tu piel me provoca Mucho disto por alguien es loca Tú eres loca, que me importa Tú eres loca, loca Tú eres loca, loca Tú eres loca, loca Tú eres loca Listen to conversation, yeah Just pay attention Bring that body next to me I promise you will be the queen of my dream Just give me one eye I'll show you what is the light Just one eye And everything will be alright Esta buena, mi lo sabe Y los tipos están con hambre Yo los veo y me río Porque estoy tranquilo y suave Ella está pa' mi y pa' nadie más Ella sabe que conmigo no le falta na' Así que tranquila, vámonos pa' allá Besaros, ven acá, cae el champaña' Mano arriba, mano arriba Poncho queso, poncho queso 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 Música Mueve tu juego, dale, dale, muévelo, esta noche yo ando suelto, llevo tiempos que busco y deseo, solo esta noche vamos a hacerlo Mueve tu juego, dale, dale, muévelo, esta noche yo ando suelto, llevo tiempos que busco y deseo, solo esta noche vamos a hacerlo Música 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 ¡Suscríbete! 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 Esa chica especial, ella mueve sus caderas, mueve sus caderas Ella te va a hipnotizar cuando muevas sus caderas, muevas sus caderas Esa chica especial, ella mueve sus caderas, mueve sus caderas Ella te va a hipnotizar cuando muevas sus caderas, muevas sus caderas Gracias por ver el video. 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 Gracias.